El Día del Niño, como siempre, lo importante es estar con los chicos, jugar, charlar, compartir. En el momento en el que puede, también, le fabrica o le compra un regalito. Estamos haciendo una recorrida por jugueterías para ver cómo está este año la venta de regalos y de juguetes para el Día del Niño. Estamos aquí en la localidad de Caseros, en la provincia de Buenos Aires. Estamos con Rodrigo desde esta juguetería. ¿Cómo te va, Rodrigo? Gracias por recibirnos. Bueno, contanos cómo están trabajando este año, cómo está impactando el salto, el tipo de cambio que hubo esta semana. Si se notó aquí en jugueterías o no tuvo ningún impacto. Bueno, estamos al tanto de la situación con el tema de la suba del dólar, pero nosotros decidimos no aumentar. Decidimos mantener los precios por una cuestión de que sabemos que estamos en fecha importante para los chicos, más que nada. Así que decidimos mantener los precios y, bueno, poner promociones. ¿Se dan cuenta los clientes que los precios son los mismos de que la semana anterior? Sí, 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 se dan cuenta. De hecho, hasta a veces nos publican en las publicaciones del Instagram, por ejemplo. Nos agradecen, ¿viste? Eso está buenísimo. No menor, no menor. No, no, obvio, no. Más que nada. Y contanos, ¿cuál es este año? ¿Cuál es el regalo que está más de moda o el que más está vendido o entre los más vendidos? Y ahora los que más están vendiendo son unas pistas que tenemos por acá, ¿sí? Las variables track y después el que más está saliendo ahora que, bueno, tiene tele son las pulseras, las on-move. Unas pulseras interactivas que detectan el movimiento y podés armar el sonido, o sea, el sonido de acuerdo a cómo te muevas. Son pulseras que vos te pones y de acuerdo a cómo te muevas hay un sonido. Claro, exacto. Vos podés ir interactuando, bailás, te moves y, bueno, vas creando tu ritmo. ¿De los clásicos qué sale? Y de los clásicos mucha Barbie, sí, ahora el tema de la película de Los Vengadores también, mucho Toy Story también tenemos, que están saliendo bastante. Pero, bueno, lo importante más que nada es que tenemos mucha variedad, sí, para todo el público y tenemos de los precios más económicos hasta, bueno, los más caros. Te pido si podemos recorrer un poquito y me vas mostrando cuáles son los más económicos y cuáles también son, para el que puede, un poco más caros. Bueno, acá nos hablaba Rodrigo de estas pistas. ¿Cuánto vale una pista como esta? Estas pistas arrancan en 550, sí, están buenas porque vos podés encastrar y armarla como vos quieras. No solo viene la de 550, sino que también vienen las que vienen con más piezas, sí, que esta tiene 50, por ejemplo. Después viene la de 118, 150 piezas y, bueno, y cada una viene con accesorios. A ver si la cámara enfoca para mostrar cómo es que se mueve. ¿Ves? Ahí ves Ricardo la camionetita que va haciendo toda la recorrida. Pega la vuelta. Esto, Rodrigo, así armado, ¿cómo está? ¿Qué precio tiene? Esta que está armada, sí, vale 1.750, sí. Pero bueno, tenemos desde 500 pesos en adelante y podemos hacer un regalo por ahí, dos de 500, también las podemos combinar y también está bueno para divertirse. Se puede comprar una parte ahora y otra parte más adelante, cumpleaños, Navidad. Por ahí para Navidad, ahora para el Día del Niño y vamos armando y vamos teniendo la superpista. Los bebotes, por ejemplo, que veo que tenés acá y que siempre son un clásico, no falla, ¿qué precios tienen? Y los bebotes, más que nada, estos que están acá, están alrededor de los 600 pesos en adelante, sí, esos varían. Aquí estamos yendo, Roxy y Ricardo, bueno, fíjate. Bueno, estos varían, sí, depende de la ropita, el tamaño, sí, este por ejemplo está a 770, bueno, ahí prematuros, sí. Después están los más grandes, que ya están alrededor de 1.700 pesos, bueno, sí, lógico. Después, por este lado, acá, sí, la cámara mía. La directora de cámara también, Rodrigo, ¿eh? Sí. A ver, para que me pongo de este lado, ahí va. Después tenemos estos también, que se están vendiendo mucho, son los Digi Glow, ¿sí? Estos son unas... Son como unas lechuzas. Claro, son unas lechuzas, sí, que vos silbás y se mueven, ¿sí? Tienen 55 sonidos, sí, y bueno, y viene la que viene con el accesorio, el arbolito, y si no, la común, ¿sí? Eso está buenísimo también. Rodrigo, no sé cuántos años hace que trabajás acá, pero tu experiencia, ¿qué consejo le das a los papás a la hora de venir y comprar el regalito? Y bueno, yo hace cuatro años ya que estoy en la empresa, y bueno, el consejo que les doy es que vengan, porque hay mucha variedad, hay muchos precios, hay también para los padres, para los chicos, para todo. ¿Qué es lo que más se da? ¿El que viene con un determinado monto para gastar y dice, bueno, tengo esta cantidad de plata y a ver qué me compro, o el que ya sabe lo que viene a buscar? Claro, y de todo, tenemos el que ya sabe lo que viene a buscar, sí, tenemos el de la sobrinita que ya viene con el juguete, que es ese o nada, y después tenemos los que buscan, y bueno, lo importante es que tenemos para mostrarle un montón de variantes en contrapecios y, bueno, y modelos. Teniendo en cuenta, te vuelvo a lo del tipo de cambio, ¿hay mucha diferencia entre los precios nacionales y los importados? No, no, mucha diferencia no, 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 o sea, obviamente tiene su precio razonable y lo más lógico, pero bueno, lo que siempre es lo importante es que ponemos promociones en efectivo, promociones bancarias, y bueno, más o menos se puede. Bueno, me hablabas de dos películas, la de los juguetes, la otra también, más temprano, aquellos juguetes que vienen con licencia, ¿esos sí son mucho más caros o también depende también el momento? Exacto, eso más que nada, dependiendo de cada proveedor, obviamente, como vos decís, si son importados o no, varían los precios, sí, pero bueno. Sí, pero en esos, José, justamente, justamente en esos, sí, sí, Rodrigo, ¿cómo te va Roxana hoy? Bueno, no importa, vos le podés transmitir. Ahí estamos corrigiendo el audio. Sí, sí, mientras tanto, vos decías de las películas, la película que se estrenó hace poco de los juguetes, y hubo un relanzamiento de esos juguetes, y la verdad es que los precios eran muy, muy elevados respecto de la última vez que yo los había visto en las góndolas. ¿Podemos buscar ahí esos juguetitos, así los mostramos? Perdón, me repetí la pregunta. Estaba hablando de la película, te refieres a Toy Story, ¿no, Roxy? Sí, sí, el mundo de las mascotas también, hubo varias películas en el último tiempo que relanzaron los... Toda una góndola con estos juguetes, porque claro, salió la película hace muy poco, los chicos lo tienen muy presente. ¿Vas a la IT y a todos los juguetes de Toy Story? Están como locos los personajes. Acá tenemos todo. Bueno, lo importante acá es que, bueno, tenemos, por ejemplo, el Woody, este que está acá, ¿sí? Que es el que viene con sonido, este vale 1.395. Y después tenemos el que viene sin sonido también, que están 1.100, ¿sí? De ese precio, en adelante, después tenés también la edición de lujo por allá. Forky, que es el nuevo personaje de la película. Claro, Forky, por ejemplo, bueno, acá tenemos el D, este está 5.400. Ahí está Forky. ¿Cuánto está? Claro, ahí está Forky. Ese está 5.400. Después tenemos acá... Ese, me decías, está certificado. ¿Qué significa que está certificado ese película? Claro, este que está acá, por ejemplo, es de la Signature Collection, ¿ves? Esto que me decís, está certificado, son los que son más parecidos al de la película. Como que vienen con todos los detalles, son los más, digamos, ilustrativos a la película. Y después, bueno, tenemos acá también tamaño intermedio. Tenemos a Ola Gear, 2.700. Después tenemos así, más de tela, 1.390. Y bueno, y si no están los interactivos, estos que también están muy de moda ahora, que son los que se caen cuando le decís que alguien viene. Están alrededor de 8.000 pesos. Está buenísimo. Se repite el personaje mismo de la película. Claro, claro, claro. Eso como que a los chicos les gusta mucho porque son exactamente iguales. Y para las nenas hay unas muñecas, que no recuerdo el nombre, que las nenas están como fanáticas. Bueno, están las Cry Baby, después están las Barbie. Las Doll, algo así. Están las LOL también. Esas. Las LOL, claro. Las LOL, sí. Las LOL. Mira, Roxy, charlábamos fuera de cámara, la experiencia de los que somos padres de nenas. Ah, bueno. Y nos toca enfrentar esta situación. ¿Compraste vos, José? Es una muñeca sorpresa esta. Claro, contame, contame. Sí, sí, yo compré un par de estas. Vos compras este paquetito que vos ves acá cerrado y no sabés lo que trae adentro. Y, por supuesto, no sabés la reacción de la niña en este caso, si le va a gustar o no le va a gustar. ¿Esto sale, Rodrigo? Sí, estas se venden muchísimo. Bueno, tenés un montón de variedades. Ahora la nueva que entró es la que viene con pelo real, sí, que también la buscan mucho. Bueno, después está esta que, bueno, la tenemos en promoción de 2.800 a 2.450. Sí, pero bueno, se venden un montón, ¿viste? Y, bueno, lo que tiene es que no sabés cuál te toca y, bueno, vienen con un montón de accesorios. O sea, la más grande siempre trae más accesorios que las más chiquititas. ¿Eso está bien o está mal que uno no sepa cuál le toca? Porque el nene busca a veces un juguete muy específico. Y, bueno, es un poco la trampa del producto, digamos. O sea, lo que tiene es que incita a la ansiedad de ver qué es, ¿viste? Esa ilusión de cada chico que tienen de ver qué hay ahí adentro, ¿viste? Este sigue siendo uno de los que más está de moda, como lo hacía Roxy recién. Exacto, sí, este es uno de los que más está de moda. Pero, bueno, también tenemos otras muñequitas que están en precio un poco más bajo, digamos. Que las tenemos por allá, si quieren podemos ir para recorrer. Claro, sí, hay de todos los precios. Ahora en la próxima salida vamos a seguir recorriendo. Acomódense tranquilos.